Vamos a seguir con más noticias. Ante la presencia de dos fenómenos que aumentan la cantidad de lluvias en todo el territorio nacional, el ministro de Medio Ambiente dijo que no se han reportado afectaciones y que continuarán monitoreando los sectores más vulnerables. Nuestro país actualmente sigue influenciado por un sistema de baja presión y la afectación de la zona de convergencia intertropical, que mantiene la presencia de lluvias de moderadas a fuertes en todo el territorio. Y según el ministro, hay zonas donde se han alcanzado acumulados de lluvias considerables. Nos están trayendo lluvias desde el Pacífico y lluvias desde el Atlántico. Entonces, hemos tenido unos acumulados de lluvia la semana pasada bastante considerables, específicamente en la zona del volcán de Conchagua. Hemos tenido lluvias acumuladas quizás unos 350, 400 milímetros en la zona de Concepción de Oriente, también al norte del Departamento de la Unión, el norte del Departamento de Chalatenango, la zona sur del Departamento de Aguachapán también. Y dijo que a la fecha, el Sistema Nacional de Protección Civil no ha reportado ninguna afectación por las tormentas y que seguirán vigilantes de las zonas que ya identificaron con mayor riesgo a deslizamientos, ya que las lluvias persistirán. Por el momento no hemos tenido ningún evento, ningún deslizamiento, ninguna inundación de proporciones o de magnitudes grandes que pueda causar alguna afectación. Sin embargo, pues estamos vigilando. Recordemos que estamos al inicio de la época lluviosa, por lo tanto los suelos aún no están tan cargados de humedad. Esto no significa que no haya una vigilancia. Estos tres días, lunes, martes y miércoles, van a continuar las lluvias, son tormentas aisladas. Hemos visto cómo no hemos tenido lluvias constantes en todo el país, sino que han sido tormentas en lugares específicos. El Ministerio además está vigilando otros sistemas que estarían afectando el territorio en los próximos días. Se están desarrollando nuevos sistemas que ya están en vigilancia. Hay otro pequeño sistemita en el Golfo de México que ya se está vigilando. Hay un 20% de probabilidad que se desarrolle. También tenemos otro núcleo de nubes que está varios cientos de kilómetros al sur de la península de Baja California, en la costa de México, que eso también pudiese tener alguna afectación. Sumado a las labores de prevención en las carreteras y en zonas de alto riesgo que han desarrollado los comités municipales de protección civil, se han habilitado 34 albergues a nivel nacional para cualquier emergencia. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.